La pandemia la pasamos acá, tranquilos. Yo salgo muy, muy poco, casi nada. Tengo muy, por ahí, si tengo que ver muy urgente, viajo. Si no, no. Me mantengo acá adentro porque yo sé lo que es mi salud. Entonces, capaz que no me voy a contagiar, pero el miedo mío es contagiar a otra persona. Porque yo no tengo olfato, no tengo gusto. Entonces, capaz que tengo la enfermedad y no me doy cuenta. Entonces el miedo mío es contagiar a otro. Bien. O sea, ¿cómo siento que no tenés olfato ni gusto? Hace muchos años porque tengo polipotensales y justo me iba a operar cuando empezó la pandemia. Así que por eso me resguardo mucho. Me visita Rubén acá, todo lo que necesito de medicación, él me la trae. Fui una de las primeras y no, yo ni la sentí, no sentí ni el pinchazo que me dieron, nada. Si todos me decían, cuídate que va a tener gripe, porque a él le agarró, te agarró un índice, ¿no? Pero a mí nada, nada. Yo no sentí nada. ¿Y qué te representa la vacunación? La liberación. Porque estando todos vacunados ya va a ser menos, porque la pandemia no se nos va a ir. Eso nos tenemos que meter en la cabeza, que eso va a ser como tenemos la sarna, como la lepra, todas esas enfermedades que nunca se fueron. Siempre hay un rebrote. Bueno, esto va a ser lo mismo. Capaz que a veces menos fuerte y otras veces mejor. Pero esto no se va a ir. Así que tenemos que aprendernos a cuidar. Que la gente se cuide. Que se cuide mucho, 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 porque esto no termina acá. Especialmente ustedes que siempre están coge. El movimiento. El movimiento, claro. Yo no porque ya estoy más en mi casa, ya me encierro acá y atiendo a quien yo quiera, que pueda atender y si está. Entonces, es poco lo que arriesgo. Pero la gente que tiene mucho contacto, sí, va a tener que tener el doble de cuidado.